Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Aquí estamos de vuelta con suscriptores como este video Si encontramos aquí una triple rampa ¿Habéis visto? Bueno, bueno, espérate que somos demasiados, eh Somos 22 personas, vale, tengo el punto Y ojo porque lo he dicho Uh, 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 vale, lluvia de coches confirmada Efectivamente, madre mía, chaval, vaya lluvia ¿Por qué hay más gente? ¿Por qué de repente aparece más gente aquí? Ah, claro, porque el salto les ha salido mal Bueno, en el caso, estamos aquí una carrera en el aeropuerto Strabort Seat Hall, y hoy me he cogido mi super Espérate que me estoy quedando sordo con el maldito Vale, vale, mira como huelan los coches, tío Mira, 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 por favor Qué maldita locura, bien chicos Pues somos 22 personas y voy primero, o sea, yo no sé cómo lo hago O sea, yo no sé cómo me las ingenio Pero eso es lo único que se le ha pasado, tío De 22 personas, de verdad, o sea No entiendo, o sea, no entiendo cómo lo hago De verdad te lo digo, bueno chicos, el caso es que ¿cuántas vueltas son? Son dos vueltas, madre mía Aquí estoy pegando unas curvas que flipas, eh Pues son dos vueltas, voy primero, somos 22 personas Me como una pared porque soy tonto básicamente Y... uh, uh, chaval Vaya la gaza ha metido ese hombre, ¿no? Vamos a ver si conseguimos ganar esta carrera con mi super centornito blanco Hay que ponerle nombres a los coches, tío ¿Cómo podríamos llamar a este centorno? Lo podríamos llamar... Copito de nieve ¡Oh, copito de nieve! ¡Qué bonito nombre! El centorno copito de nieve Es que bonito es O sea, en realidad es un nombre bonito, eh No me digas que no Copito de nieve Queda así como adorable a la vez que... A la vez de agresivo, ¿sabes? Como copito de nieve... No sé, tío A mí me inspira confianza pero también me inspira como mala leche No sé por qué Vale, creo que este yo sí me voy a poner en medio Pero parece que no Se lo agradezco bastante Saltamos Ojo Dime que llega, Dani Vale, vale, llego, 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 llego Oh, oh, oh Rebotamos y hacemos un va-flip ¡Ojo, ojo! ¡Oh, chaval! Por favor, qué calité ¡Qué calité! Vale, chicos, bien Pues vamos a finalizar la última vuelta La cual, pues me da a mí que va a estar chupada Seguimos primero... Eh, pillo el punto Sí, 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 sí Pues nada, chicos Seguimos primero sin ningún tipo de problema ¡Ojo, ojo, ojo! Mira lo que se viene ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Vamos, madre mía, por favor! ¿Pero qué está pasando en esta carrera, Dani? ¿Eres un acróbata o eres un jugador de carrera? ¿Es conmío? Aclárate, eh Vale, quedamos por aquí Vale Me la veo contra la bombona de gas Me sigue un tío, pero no es el segundo ni de... Que va, que va, que va O sea, voy ganando de paliza, pero paliza extrema Vale, el tío este intenta meterse por aquí para liármela Y lo ha conseguido Pero vamos, que tampoco le sirva de mucho, ¿sabes? Vale, quedamos por aquí Let's go Ojo al señor liador, que lo tengo detrás pegado ¡Compañero! Vale, vale, vale Ojo, ojo, le metemos el coche aquí Vale, dejamos que pase Y la meta la tengo, eh, chicos Madre mía, de verdad Que carrera más sumamente rápida Venga, toma tortazo, vamos Oye, si me quedo... A ver, vamos a hacer una prueba, ¿vale? Antes de finalizar... ¡Oh, oh, oh! Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, tío Pero es que venís demasiado Vamos a hacer una prueba Voy a quedarme aquí quieto O sea, quieto delante del respawn A ver lo que hacen A ver lo que hace todo el mundo A ver, mira, voy a quedar aquí, ¿vale? En plan, hola Hola Madre mía, tío Es que es normal O sea, ¿no te crees que se puede jugar una carrera así, tío? O sea, ¿no te crees que se puede jugar una carrera así? Madre mía, con gente pegándote tortazo En cuanto te caes un poco quieto Pero bueno, chicos, da igual ¡Ay, qué, qué! Y quedo segundo, tío Y quedo segundo Bueno, realmente da igual Porque realmente Todos sabemos que la posición Habría sido el primero Pero bueno El caso es que También he hecho esto porque Ha sido una carrera muy cortilla Y me gustaría jugar Otra Así que vamos a darle caña Bueno, bueno Pues ya estamos aquí en vuelta ¿Cómo estáis viendo, chicos? Hoy estamos y... Bueno, estamos aquí en la segunda carrerita La cual es una carrera de deportivos Y es ultra hiper larga Mmm... Vale 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 ¿Alguien más que me quiera pegar un tortazo? No, ¿verdad? Vale, gracias Ok, chicos Pues vamos a ver si conseguimos Ganar esta carrera De momento vamos a ver ¡Oy, oy, 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 oy! Vale De momento estoy estabilizándome bien Y aguantando el tirón O los tortazos, mejor dicho Más que el tirón, ¿sabes? Vale, estoy pillando ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué velocidad, por favor! Vale, 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 vale Estoy pillando a este hombre Rebufo infinito ¡Ojo, que me pongo en primera posición! ¡Vamos! Me pongo en primera posición, chicos No, en realidad no Vale, vale Aquí hay más gente Madre mía, es que somos 20 personas, ¿eh? O sea, somos más... 20 personas Y tú es una... ¡Eh, eh, eh! Por aquí, por aquí, por aquí ¡Ostras! Vale, vale, vale ¡Oh! Madre mía, madre mía No te me caiga ¡Uf! ¡Dios santo! ¡Qué épico, por Dios! Vale, bien, bien, bien Vamos un segundo, chicos Tenemos aquí al primerito No pillo el punto, tío No pillo el punto, tío Joder, y se me pone un neumático de estos en medio, tío Vale, ahí está Vamos, 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 chicos Al menos lo estamos haciendo medianamente bien O sea, el principio de la carrera es increíble, tío Me han pegado ahí 200.000 tortazos Y no se me ha ido el coche en ninguna de la... De la... De los tortazos que me han metido Vale Frenamos aquí un poquito ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sí, como se me ha ido, ¿vale? Recuperamos, chaval No, no me la líes No, muy mal Vale, vale, vale Vamos, terceros Son... 41 puntos de control Llevamos 15 estribas súper lagueados Cosa que, sinceramente, me toca un poco la moral No me gusta tener a alguien lagueado al lado ¡Uuuh! Por eso mismo Me la va a liar Vale, le vamos a frenar Le vamos a frenar un poco ¡Hala, hala, hala, hala! Vale, vale, vale Al menos no nos hemos ido tanto Vale, chicos, yo confío en la... En la victoria Va a estar imposible, pero bueno Yo confío, al menos Vale, pillamos rebufo a este señor ¡Eh, que hay que doblar, que hay que doblar! ¡Ostos, ostos! Vaya, torta a suelito este hombre ¡Vaya, que no, que no! ¡Que hay que doblar, que hay que doblar, gente! Vale, 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 vale Por aquí Vale, bien, chicos Nadie se esperaba ese cambio de sentido Tan sumamente... Extraordinario Vale, vamos, quintos Vamos, quintos Con nuestro Super F9 cabrio Y me da a mí que quedar primero Va a ser un tanto difícil, ¿eh? Falta media carrera, más o menos Un poquito menos de media carrera Pero bueno, chicos Lo intentaremos Lo intentaremos Y si hay suerte, lo conseguiremos Vale, vamos, vamos, vamos Tenemos aquí delante al cuarto A ver si conseguimos pillarle ¡Compañero! ¡Vale! ¡Ay, yo tengo que se llevar al coche, tío! ¡No! Vale, vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Vale, chicos Son cuatro personas las que tenemos delante Yo tampoco... Es que sea mucho Pero es que el pliego está lejísimo, ¿eh? Eso sí Si conseguimos engancharle el rebufo al cuarto Lo tenemos todo hecho Pero es que faltan 10 puntos de control, chicos Esto va a ser ya... Más que imposible Curva perfectísima O sea, pero perfecta, perfecta Muy buena esa curva, ¿eh? Muy, muy buena Madre mía, tengo el coche hecho caquita, macho Parece un Terminator roto Vale ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Se me va, se me va, se me va Se me fue, se me fue Se me fue cinco metros Vale, pues nada, chicos Es que ganar una carrera así es imposible, tío Una carrera ya Ya terminó el primero Es que ganar una carrera en la cual No hay rampas Simplemente es correr Y somos 20 personas O sea, que eso es imposible Pero bueno El caso es que hemos quedado dentro de los 10 mejores Que no está mal Así que nada Pues aquí lo vamos a dejar Dejar un pedazo de like Un favorito si me ha molado Suscribiros acá si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!